Como les comenté, vamos a hablar de esas tres cosas, hipogénesis, beta-oxidación y cuerpos cetónicos. Ya, entonces vamos hasta beta-oxidación. A ver, podemos hacer primero la beta-oxidación y cetogénesis o primero la síntesis. Al final eso es indistinto. Me parece que es mucho mejor empezar con la síntesis. Ya, vamos hasta la síntesis de ácidos grasos. Es lo que más calza con la explicación que hemos hecho. Entonces, ¿cómo se sintetizan los ácidos grasos? Vengan acá. Esta parte de la derecha es para ver algunos ácidos grasos especiales. Eso todavía no vamos a hablar. Vamos acá a la parte de la izquierda que es la síntesis del ácido graso normal, que es la cadena carbonatada. Por ejemplo, en este caso, el palmitato. ¿No? El palmitato que tiene 16 carbonos. El ácido palmítico tiene 16 carbonos. Ya, el oleico tiene 18. Ya, esos son los que más nos preguntan. Los ácidos palmíticos y los ácidos oleicos son típicos de nuestras estructuras endógenas, 16 y 18 carbonos. Como te das cuenta, tienen que ser múltiplos de 2. Los carbonos de los ácidos grasos tienen que ser múltiplos de 2. ¿Ya? Todo parte acá. Esta es la torta, comemos mucho pan, mucha torta, ahí está. Dijimos que la torta tenía que hacerse vía la glicólisis, se partía. ¿Para qué la recuerdan a la glucosa 6-fosfato? El candado, ¿no? Para que no se escape otra vez por el glúteo. Ya está, le ponen 6-fosfato. Luego se volvía fructosa 6-fosfato, ahí está. Ahora, eso era un complejo activo, ¿no? Lleno de energía. Y eso, ¡bum!, terminaba en una cadena exergónica de energía hasta formarse piruvato. El piruvato tomaba una decisión y decía, si hay oxígeno, correcto, eso tenemos también claro, si es que hay oxígeno, en presencia de oxígeno, tiene que entrar a la mitocondria y a través de la piruvato deshidrogenasa que habíamos visto, se transformaba en acetilicoa. ¿Correcto? El piruvato de 3 carbonos se pasaba a un acetilo de 2 carbonos y se liberaba, ¿qué? CO2. CO2, ¿verdad? Este acetilo de 2 carbonos estaba listo para juntarse al oxaloacetato de 4 para formar citrato de 6. Y arrancabas tu ciclo de Krebs, cuyo producto final era producir nadaches, adaches, ATP y GTP. ¿Ya está? Eso lo habíamos visto en la clase pasada de Bioca. Pero, ¿qué pasaba cuando consumíamos demasiada, demasiada torta? Demasiada torta doc hace demasiado piruvato. Demasiado piruvato forma demasiado acetilicoa. Este acetilicoa no puede pasar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se satura esta vía de Krebs, el oxaloacetato se junta con el acetilicoa, eso es inevitable, se va a formar citrato, pero acá está la limitante. Este citrato ya no puede bajar, ya no puede, se atora. ¿Por qué? Porque hay demasiada energía. Entonces, tiene que salir. El citrato sale. Sale y en su proceso de salida, por favor, nunca olviden este aforismo, el ciclo de Krebs es infinito, ¿verdad? Sus recursos nunca se pierden. Entonces, este citrato que sale, en verdad, ¿qué tiene que devolverle al sistema? Oxaloacetato. ¿Por qué era un oxaloacetato más acetilicoa? Entonces, miren, este citrato que sale, se divide en el acetilicoa, que entró, la torta de más que comimos, y este oxaloacetato se regresa al estado normal. Escuchadoc, pero está fuera de la mitocondria, ¿y ahora qué hago? La lanzo. ¿Se acuerdan? La lanzadera. La lanzadera malato. La lanzadera malato, oxaloacetato, miren, ¡plum! Va, lanza, lanza la lanzadera, y lo regresa como malato, y el malato se vuelve el salacetato. Así que, ese citrato que salió, te produce dos carbonos, y luego cuatro, y luego estos cuatro carbonos de los salacetatos tienen que regresar, lo hacen vía la lanzadera malato, vía la lanzadera malato. Muy bien. Entonces, de esa forma, regresa todo el ciclo de Krebs. ¿Está? Perfecto. Ahora, este acetil-CoA que ha sido eliminado, correcto, es fuente para formar ácidos grasos. ¿Acetil-CoA cuántos carbonos tiene? Dos carbonos. Dos carbonos. Ojo, el acetato puro también puede ser una fuente, ¿ah? Por ejemplo, en la placenta, se puede formar a partir del acetato propio de la placenta, ácidos grasos o colesterol. Así que puede venir el acetato solo, o puede venir como acetil-CoA de una glucosa que ha sido metabolizada. ¿Está? Entonces, este acetil-CoA de dos carbonos tiene un paso clave. Y esto sí lo voy a marcar porque ha sido pregunta de examen. El paso clave para la síntesis de colesterol era la formación de qué? De mevalonato. ¿Recuerda? Colesterol mevalonato para ácido graso es malonil. Cuidado que se confundan. Mevalonato para colesterol, malonil, malonil-CoA para ácido graso. ¿Ya? Entonces, el acetil-CoA de dos carbonos se transforma en malonil que tiene tres. Por favor, recuerda, acá se mete un CO2. ¿Cómo se llama la enzima que mete CO2? Carboxilasa. Por eso acá es acetil-CoA carboxilasa. Le pone un carboxilo. ¿Correcto? Carboxilasa. El CO2, el COOO, lo interrumpe y le pone un CO2 para formar malonil-CoA. Malonil-CoA de tres carbonos. Y arranca todo el ciclo, toda la síntesis de ácidos grasos. Mira estos tres. Viene acá nuevamente. Miren esta flecha. Significa que viene así, así, así. Otra vez se une un acetil-CoA. Avanza cinco, avanza seis, avanza siete, así. Hasta que al final se retira un carbono y te queda una cadena de ácido par. ¿Correcto? Entonces, el acetilo de dos carbonos se carboxila, acetil-CoA carboxilasa, se forma malonil. Y ese malonil empieza a cerrarse uno tras otro, uno tras otro. Como ven en esta flecha, una tras otra, una tras otra. Para formar, para formar el ácido graso. Palmitato, puede ser ácido oleico, lo que fuera. ¿Verdad? Y obviamente al final del proceso, tiene que liberarse un CO2, porque esto es una cadena impara, pues, ¿no? Si al malonil le subes dos carbonos, se vuelve cinco. Le sumo dos, se vuelve siete. Como tengo que votar número par, al final tienes que perder el CO2. ¿Ya? El carbono que entró tiene que salir acá. Muy bien. Pero por favor recuerden, en esta vía, producto de esta vía, ¿qué tiene que consumirse? Esto es también pregunta de examen. Nat pH. Se consume Nat pH. Se consume Nat pH. Ahí está. Y se acuerdan, chicos, de dónde venía el Nat pH para formar grasa? De la vía de las pentosas. La vía de las pentosas. Vía de las pentosas fosfatos. PPP. Vía, pathway, pentose, fosfato. Vía de las pentosas monofosfatos. PPP. ¿Ya? Y esto también era parte de la glicólisis, ¿no? Una parte paralela habíamos dicho. Así que miren, de la sola glucosa de la torta, se puede obtener, la vía de las pentosas para el Nat pH, se puede obtener todos los acetilos para la cadena carbonatada. Y de esa forma, armo, ¿qué cosa? Mi ácido graso. El palmitato es el ácido graso. ¿Y qué le falta a este ácido graso para volverse triglicérido? ¿Qué le falta? El glicerol. ¿Y dónde saca el glicerol? De acá. De la misma síntesis. Así que este glicerol, si quieren lo hacemos con un color acá, tú lo juntas con el palmitato y se va a formar triglicérido. Ya, el gráfico no lo pone el Harper porque ya, pues, ya está bien denso ese gráfico, ¿no? Pero si quisieras, este glicerol se viene para acá y forma triglicérido. Por eso miren acá, ¿qué era el triglicérido, chicos? Recuerda, el triglicérido era el glicerol, ahí está, con tres carbonos, uno, dos, tres, que había esterificado a tres cadenas de ácidos grasos. ¿Dónde está? Eso es el glicerol. Por eso miren, el glicerol 3-fosfato, el glicerol 3-fosfato, ahí está, termina dando proceso final triacil-glicerol. Pero tiene otras opciones, ¿ah? Tiene otras opciones, ¿no? Muy bien. Siguiente dato que les pueden preguntar. Esto es la síntesis de un ácido graso común y silvestre. Explicado. Ahora, ¿qué pasa con los ácidos grasos especiales? ¿Hay ácidos grasos especiales? Claro, no. Habíamos visto acá que tenía los ácidos grasos cuando se esterificaban los neutros, las ceras, pero acá había fosfoglicéridos, glucolípidos. Entonces, en este dibujo que ves acá, vamos a explicar cómo se forman los fosfoglicéridos. Miren, ¿ah? Si este glicerol, este glicerol 3-fosfato, ¿correcto? Le pones o le dejas libre un espacio, tienes un ácido fosfatídico, ¿correcto? Fosfatídico, ¿ya? Este ácido fosfatídico que vendría a ser básicamente 1, 2, 3 carbonos, acá con una cadena de ácido graso, y acá un PO4 negativo, o sea, un fósforo. Esto que ves acá, esto es un glicerol 3-fosfato, donde se queda con su radical POH, fosfatídico, y si le juntas dos cadenas de ácidos grasos, se llama diacilglicerol. Entonces, el diacilglicerol vendría a ser este de acá. El diacilglicerol viene a ser un glicerol, ahí está, con dos ácidos grasos, diacil, y su radical fosfato libre. Si a este último radical fosfato le juntas otra cadena de ácido graso, tendrías el tri-glicerol. Pero si en este fosfato no le pones un ácido graso, en este fosfato tú le pones otro radical, tendrías, por ejemplo, la fosfatídil colina, si le pusiste colina, o la fosfatídil etanolamina, si le pusiste etanolamina. Así que, ¿cómo sería este dibujo? Carbono, 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 ácido graso, ácido graso, y acá ¿qué tendría que dibujar? El fósforo, el PO4, y acá ¿qué le pondría? Otro. ¿Cuál es ese otro, Doc? Depende. Si ese otro es colina, ¿cómo se llama este compuesto? Fosfatídil colina. Si este otro es una etanolamina, fosfatídil etanolamina. Así que, ¿qué son los fosfolípidos? Los fosfolípidos son gliceroles 3-fosfato, que se quedaron con su radical fosfatídico, le puse dos ácidos grasos, uno, dos, y en el tercer enlace donde está el fosfatídico, le puse otra sustancia. Fosfatidil colina, le puse colina. Fosfatidil etanolamina. ¿Ya? Pues acá sería el dibujo, mírenlo, ahí está. Este sería uno, dos, tres carbonos, el glicerol, esto es una cadena, esto es una cadena de ácidos grasos, R1, esta es la otra cadena, R2, y en el tercer lugar tienes el PO4, el fosfatídico. Y a este fosfatídico le ponías, ¿qué? Algo. En este caso, una base nitrogenada. Puede ser etanolamina. O si quieres, puede ser colina. Acá le ponen otra base. De tal forma, que las enzimas que cortan al fosfolípido se llaman fosfolipasas. ¿Por qué se llaman fosfolipasas, 2? Porque son enzimas que cortan al fosfolípico. Se llama fosfolipasa A, porque corta la rama 1, fosfolipasa A2, la rama A2, y fosfolipasa C, la que corta el fosfatídico. Esta fue pregunta de examen. La fosfolipasa C corta el enlace fosfatídico. Fosfolipasa C. De tal forma, que cuando se activa la fosfolipasa C, se corta el fosfatídico. ¿Y qué te queda libre? Un diacilglicerol. ¿Está bien? Cuando la fosfolipasa C corta acá el fosfatídico, te queda libre un diacilglicerol. Acuérdense. Y ese diacilglicerol se puede transformar como un segundo mensajero y activar otras cadenas de mensaje. ¿Ya? Entonces, la fosfolipasa C, acuérdense, ¿se acuerdan las vías de la fosfolipasa C? La proteínquina A, proteínquina B. La fosfolipasa C es una vía especial donde se libera diacilglicerol y se libera paesio. Ya, eso es para cuando vean en endocrino, vamos a ver, una de las vías de comunicación del segundo mensajero. Y el otro, ¿se acuerdan? La fosfolipasa A2 se encargaba de romper las membranas, pero que al final activaban la respuesta inflamatoria, ¿no es cierto? Porque muchos fosfolipidos en la posición 2 del radical tienen a qué? Al ácido araquidónico. Entonces, ya con eso terminamos la explicación. Vengan acá. Cuando tú tienes tu carbono, ¿se acuerdan chicos qué posición era el COOH? Alfa o beta. Alfa, ¿no? Este era alfa, alfa, alfa. Si este es el carbono alfa, porque es el primero, ¿cómo se llamará el último carbono? Omega. Este último carbono, 16, es el omega. ¿Por qué el ácido palmítico es omega 7? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En posición 7 está el doble enlace. Eso significa omega 7. Que el doble enlace está en posición 7 empezando de atrás. Omega 7 significa doble enlace ahí. 16 significa 16 porque tiene una cadena de 16 carbonos. 1, porque tiene un solo doble enlace. ¿Correcto? Puede ser acá delta 9, porque es la forma de ver el enlace, pero empezando del carbono alfa. No es lo usual. El ácido olérico es omega 9, tiene al noveno carbono el doble enlace. Cuanto más cerca del omega tiene el enlace, el ácido graso es mucho más soluble. Por ende es mucho más saludable. Por eso los omega 6 y los omega 3 nosotros no podemos sintetizar. El omega 6 y el omega 3 tienen el segundo enlace muy lejos y nuestras enzimas no lo permiten sintetizar. ¿Dónde consumimos ácido linoleico? Ácido linoleico. ¿De dónde? De la dieta vegetal. ¿Correcto? Así que cuando te dicen, tal comidita como omega 3, como omega 6, ¿qué nos están diciendo? Que estamos comiendo ácidos grasos esenciales. ¿Por qué? Porque solo las plantitas pueden poner el doble enlace tan lejos. Y ese doble enlace ahí, esos aceites vegetales o en algunos animales, nos sirven a nosotros para fluidificar más nuestras membranas. ¿Correcto? Estos son los famosos ácidos omega. ¿Cuál es el más potente se puede decir? El omega 3. Porque tiene en posición 3. Y esto es importante para el desarrollo del cerebro. ¿Ya? Desarrollo del cerebro. Muy bien. El ácido araquidónico es un omega 6 de 20 carbonos. El ácido araquidónico es un omega 6 de 20 carbonos. ¿Ya? No se olvide. ¿Por qué es mejor un ácido graso con dobles enlaces en posición cis? ¿Por qué es más fluido? Cuando tiene el doble enlace en posición trans, no es fluido. Otra pregunta de examen que les puede venir. Es decir, los dobles enlaces que se van formando a través de las liasas deberían ser en posición cis. O sea, posición cis. Porque si es en posición trans, no son fluidos. Lo ideal es que sean en posición cis. ¿Ya? Si es en posición trans, no es fluido. Así que cuando tú ves ahí, esta comida es libre de grasa trans. ¿Qué te está diciendo? Que sus ácidos grasos no tienen, o sus dobles enlaces no son trans, sino son cis. Y al ser cis, son mucho más fluidos. ¿Qué pasa, docto, cuando son trans? Cuando son trans, son así. Y hacen una membrana rígida. Cuando son cis, son así. Y esa es una membrana fluida. Entonces, trans, membrana rígida, así, membrana fluida. ¿Ya? Si a ustedes se les ocurre, por alguna razón, que no podríamos entender por qué, pero a la gente se le ocurre, su pizza del día anterior que no han comido, ¿qué creen que hacen? Lo meten a la refri, para el desayuno de mañana. Toda la vida no se pasa eso. Es más, hacemos eso. Pero, ¿qué pasa cuando enfrías una grasa? Todos los enlaces los vuelves trans. Así que tu pizza, que hasta cierto punto ha podido hacerse con grasas libres trans, al meterla a la refri, todas las vuelves trans. Lo calientas y lo único que haces es intoxicarte. Nada más. Porque la grasa fría recalentada tiene mucha más grasa trans. El refrito, ese aceite que hierve la papa, dejan que se enfríe. Y otra vez le meten fuego para el siguiente cliente y el éxito de trans. No te olvides. Es cuando tú calientas una grasa, todo lo vuelves cis por la energía. Una vez que lo enfrías, se vuelve trans. Y eso ya no va a regresar. ¿Ya? Así que nunca hagan eso, sus calentados. Y uno que hay que enterarse de eso es crítico, pero bueno. No es saludable por ningún lugar. ¿Ya? El calentado no es saludable por ningún lugar. Muy bien. Nos llevamos a aprender a sintetizar. Ahora vamos a degradar. Vamos a degradar. Y peor si lo congelas. Ese es más salvaje todo el día. Cuanto más lo enfrías, más trans se forma. ¿Ya? Más trans. Muy bien. Ahora sí vamos a oxidar. Vamos a poner el otro ejemplo. No has comido mucha torta, sino al contrario, estás sin almorzar. ¿Correcto? No se olviden. Si van a tener un día movido, prevén que no van a cenar o almorzar, coman grasa. Coman grasa. ¿Ya? Eso es un consejo. Si por ejemplo sabes que hoy día no va a ser un día que vas a almorzar bien, entonces ayuno come bastante grasa o cómprate maní durante el día, lo que fuera, porque es necesario tener ácidos grasos disponibles para que no perdamos energía. ¿Ya? Entonces siempre no se olviden, la beta-oxidación es el proceso a través del cual la grasa, miren, ¿se acuerdan del ácido palmítico que habíamos hecho? ¿De cuántos carbonos? 16, ¿no es cierto? A raíz del ayuno necesitamos energía, no tenemos azúcar, entonces tenemos que empezar a quemarlo. Entonces este ácido palmítico tiene que empezar a oxidarse. ¿Cuál es el primer paso de la beta-oxidación? Es activar, activar al ácido graso libre. ¿Qué es activar, doctor? Ponerle un COA, un COA. Miren, ácido graso, COOH. ¿Qué pasa? La acil-coa sintetasa. La acil-coa sintetasa le pone el COA, lo activa, lo activa. Usa ATP, usa magnesio y lo activa y lo vuelve a acil-coa. Y, doc, ¿para qué sirve ese COA? ¿Cómo que para qué sirve? El COA, ya les dije, es el DNI que lee la mitocondria. La mitocondria te deja pasar a sus instalaciones solo si le presentas tu DNI. ¿Cuál es tu DNI para pasar la mitocondria? El COA. Por eso el piruvato, ¿recuerdan qué tenía que transformar? En acetil-COA. Y esto es acetil-COA, esto es acil-COA. ¿Qué significa el sufijo acil? Varios carbonos. Acetil-2. Acil son varios. Entonces, el ácido graso, ponte de 16 carbonos, se transforma en un acil-COA activado. Y este acil-COA puede atravesar la parte externa de la mitocondria a la parte interna de la mitocondria. Al citoplasma se pasa a la matriz, matriz mitocondria. Muy bien. ¿Cómo hace este paso? Vénganse acá, miren. Este palmito-COA activado va a pasar, va a pasar al interior, al interior de la matriz mitocondrial. Esto que ves acá es la matriz. Esto es la matriz mitocondrial. Esto es el espacio intermembrana. Y esto es el citosol. A ver, ¿cómo hace esta brujería la mitocondria? Mira, tiene que saltar dos membranas. ¿Qué es lo que hace? Mira, el acil-COA, miren acá, acil-COA. Habíamos explicado de dónde viene el acil-COA. De un ácido graso libre que con ATP y COA se activaba acil-COA. ¿Correcto? Este acil-COA sintetasa está acoplado a la carnitil palmitoil transferasa. A una transferasa que utiliza carnitina. Entonces, este acil-COA tiene su DNI. Muy bien, la mitocondria dice, pase usted. Le hace pasar la membrana externa, que es cualquier cosa, porque esa membrana pasa cualquier cosa. Y lo tiene en el espacio intermembrana. En el espacio intermembrana, ahí sí. Ya no puede pasar. Si quieres entrar a la zona VIP, ¿cuál es la zona VIP? La matriz. Tiene que venir el que te invitó, ¿no? Así nomás no vas a entrar a la fiesta. Puedes tener el DNI, estás en lista, pero tienen que llamar al que te invitó. Entonces, ¿quién es la chaperona, la que acompaña la grasa a la zona VIP? Acuérdate, la carnitina. La carnitina se acopla solamente a aquellas que tienen el COA. Solamente esas moléculas que tienen el COA pueden acoplarse a la carnitina y se forma a través de una transferasa, por algo se llama transferasa, porque el acilo lo transfieren a la carnitina y el COA lo liberan para que este COA se vaya. Entonces, esta acil-carnitina es como que la agarra de la mano, ¿no es cierto?, del huésped a su invitado y lo lleva, lo hace pasar. Lo hace pasar por una translocasa de carnitina. Entra la acil-carnitina, intercambiado con otra carnitina que está lista para recoger a otro acilo. Y ese es el proceso complejo como el acilo termina entrando a la matriz. Porque acá hay otra transferasa, número 2, que lo termina de separar y se forma nuevamente acil-COA, acil-COA, pero con el COA de que estaba en la matriz. ¿Me entienden? Entonces, el acil-COA de afuera no es el mismo que el acil-COA de adentro. El acil-COA de adentro es producto del COA de la matriz. El acil-COA de afuera es del citosol. ¿Y quién hace todo este paso? Las membranas mitocondriales. ¿Cuál es el componente, el aminoácido que encarga de transportarlo? La carnitina. La carnitina. Por eso ustedes han visto que los que hacen gimnasio comen carnitina, suplementos de carnitina. ¿Para qué? Para quemar más grasa. Si tú no tienes carnitina disponible, tú no puedes quemar tu grasa. Porque simplemente no puede entrar la matriz donde se produce la beta-oxidación. Así que si tú haces más rápido consumo de energía de lo que tu cuerpo puede quemar la grasa, no sirve de nada. Porque no vas a poder utilizar toda la grasa. Te vas a cansar, tu músculo no va a dar. Pero cuando consumen la carnitina en suplemento, pueden mejorar lo que se quema grasa. Esa es la explicación por qué los suplementos de los que hacen gimnasio, para bajar de peso en cuanto a la grasa, usan carnitina. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Este acil-CoA entra a la matriz a la beta-oxidación. Pues ahora sí, podemos regresar a este gráfico y explicamos este pequeño paso, ¿no? Vamos a poner un asterisco acá. Este asterisco representa todo este paso de acá. ¿No es cierto? Si una vez que entra acá, el acil-CoA va a empezar a romperse. ¿Cómo se llama ese proceso? Beta-oxidación. ¿Y por qué se llamaba beta-2? Porque cortaba en posición beta. ¿Cuál es la posición alfa? Donde estaba el COH. ¿Cuál es la posición beta? Esta de acá. Entonces, ¿dónde creen que se corta? Acá. Ahí corta. Y va cortando de dos en dos. De dos en dos. Por eso, miren, producto de este proceso, en verdad, no lo voy a comentar porque no sería útil. Si, miren al final, miren al final lo que ocurre. Tienes un acilo y acá tienes un acetil. Si, por ejemplo, acá entraron 16 carbonos, ¿cuánto tienes acá? 14 más 2. Y estos dos carbonos, ¿a dónde entran? Al ciclo de Krebs, como si fuera la vinculosa. ¿Sí o no? Y estos 14 carbonos, miren la flecha, como sube, 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 regresan. Y otra vez entra 14 carbonos, todo el proceso de bajada. Y ahora, ¿y ahora qué tienes? 12 más 2. Estos 12 suben otra vez, suben, suben. Ahora entran 12 carbonos, el mismo proceso. Y así, una, dos, tres, siete veces. Si fueran 14. Ocho veces. Si fuera 16. Y con eso has, como decimos, no has retaseado en pedazos de A2, has cortado en pedazos de A2 a los ácidos grasos. Eso se llama beta oxidación. ¿Por qué beta? Porque corta en posición 2. Porque nuestros ácidos grasos son pares. Pares, pares. A ver si alguien se acuerda, ¿para qué servía el único ácido graso impar que teníamos en nuestra biología? Para hacer la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan? No, doctor, que estará hablando. Bueno, acuérdense. En esta vía, ¿se acuerdan de la gluconeogénesis del ciclo de Krebs? Les dije, acá teníamos el succinato, que era derivado de un ácido graso de cadena impar. Y podría subir a través de él, acá está, miren, el succinil, el propionato, propionato, cadena impar. Este propionato se vuelve succinil y el succinil levanta hasta el gluconeogénesis. ¿Ya? Entonces te pregunto, ¿yo puedo volver mi torta grasa? Sí, doctor, todos lo sabemos, nuestra torta se vuelve grasa. ¿Puedes volver tu grasa a azúcar? No, doctor, eso no se puede. Si yo hago ayuno, mi músculo se vuelve azúcar, no mi grasa. Qué lindo sería que mi grasa otra vez se vuelva azúcar. No se puede. Porque son cadena par. Para tú levantar azúcar necesitas cadena impar. Solo el propionato así es. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace mi beta-oxidación? Cuando no comemos, lo único que hacemos es quemamos energía. ¿Para qué órganos? ¿Cuáles son los órganos que se benefician de esto? El corazón, el músculo estriado, el hígado, por ejemplo. Pueden vivir de la beta-oxidación. ¿Ya? De la beta-oxidación. ¿Ya está? Ahora sí, vamos a hablar de la cetogénesis. De la cetogénesis. ¿Ya? Vayan a la cetogénesis. Perdón. Ya. Entonces, vamos a la cetogénesis. ¿Cuál era el problema de la cetogénesis? Doctor, la beta-oxidación toma tiempo. Toma tiempo. Y ante ciertas circunstancias, algunos órganos como el cerebro, como el corazón o el mismo músculo, pueden requerir energía de forma rápida. Y al requerir energía de forma rápida, van a recurrir a la glucosa. Pero, ¿qué pasa si estoy en un periodo de ayuno prolongado y no tengo glucosa y necesito energía rápida? ¿Cuál es tu única salvación? La cetogénesis. Entonces, por eso habíamos dicho, el hígado, el hígado, en un acto de bondad, ahí está, miren el hígado, dicen, bueno muchachos, yo sé que ustedes necesitan energía, acá está el acil-CoA, que venía de dónde? De los ácidos grasos libres, de la grasa. Entonces, ese acil-CoA, yo lo voy a retasear a través de qué? ¿Cuál era el proceso que volvía acil-CoA? A cetil-CoA, beta-oxidación, correcto. Entonces, acá le vas a poner beta-oxidación, a través de la beta-oxidación, lo voy a volver a cetil-CoA. Se supone que estamos en ayuno, se supone que el hígado no se va a comer el acetil-CoA, pues no es cierto. El hígado lo que quiere acá es darte cuerpos cetónicos. Entonces, el hígado no va a utilizarlo como ciclo de Krebs, no lo va a usar, y el hígado va a transformar su acetil-CoA en cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a viajar por la sangre, como ves acá, de regreso, hacia los órganos que necesitan tejidos extrepáticos que requieren energía. Este cuerpo cetónico, si vino de un acetil-CoA, se puede transformar rápidamente en qué? En acetil-CoA. ¿Y ese acetil-CoA dónde entra? Al ciclo de Krebs. O sea, el hígado ha hecho de qué? Simplemente de una beta-oxidación intermedia. Doctor, ¿y por qué este tejido ocioso no quiere hacer su beta-oxidación? Lo que pasa es que este paso demora tiempo. Y si no tiene la energía y no tiene el tiempo para transformarse o así, no lo va a poder hacer. Eso ocurre en ayunos extremos. ¿Qué pasa cuando ya estamos sin comer 14, 16, 20 horas? Doctor, desde el desayuno estoy sin almuerzo, doctor, ya estoy a menos mareado todavía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando no comemos tanto tiempo? Estamos prácticamente viviendo de qué? De los cuerpos cetónicos. Por eso nuestro aliento empieza a oler a manzana. Porque este cuerpo cetónico se volatiliza en acetona. Los pulmones botan ese olor típico de manzana. Acetona. ¿Correcto? Cuando estamos con ayuno prolongado, todos emitimos un olor típico, acetona en los pulmones. Y como es un ácido, no se miremos, los cuerpos cetónicos son ácidos, tienen que eliminarse por la orilla. ¿Cuál es el gran sacrificio que hace el cuerpo? El pH lo vuelve ácido. Usar cuerpos cetónicos hace que el pH se vuelva ácido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estas células se benefician para el ciclo de Krebs a expensas de que el hígado no consume ciclo de Krebs. Doctor, ¿y por qué el hígado se inmola? Es que el hígado puede trabajar tranquilo, sin energía. Es un órgano que soporta la hipoxia bien. Tiene tanta sangre, tiene tantas reservas, que puede vivir sin energía, a diferencia de un cerebro, de un corazón, de un músculo que tiene que usar energía. Por ejemplo, ¿qué crees que un jugador cuando empieza su partido, en pleno medio tiempo se come su pollito a la brasa? No, está jugando. Todos los 90 minutos, los 130 minutos de los partidos con alargue, los jugadores están en pleno ejercicio. ¿Tú crees que tienen en su break o en el medio tiempo se ponen a comer? No podrían, pues, porque toda la sangre está en la parte periférica para enfriarlos, no podrían digerir. Entonces, ¿de qué vive un jugador? Aparte de su glucógeno, ¿qué le echaron? De los cuerpos cetónicos. De los cuerpos cetónicos. Los deportistas, por ejemplo, necesitan cuerpos cetónicos. Nuestro corazón que no para de latir. Cuerpos cetónicos. ¿Ya? ¿Está explicado? Ese es su función. Entonces, vamos ahora a la parte bioquímica. Mira, miren el cuerpo cetónico de dónde viene. Un ácido graso libre. Dijimos que se vuelve al acil-CoA. Entra la beta-oxidación y la beta-oxidación vuelve a cetilos. ¿Correcto? Estos acetilos, miren acá. Estos acetil-CoA que ves acá. De dos carbonos. De dos carbonos. Pueden entrar al ciclo de Krebs. Pero dijimos que el hígado anula su ciclo de Krebs. Entonces, en esta beta-oxidación, producto de la beta-oxidación, al final, chicos, cuando tú termines de cortar de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos, al final te puede quedar un residuo de cuatro. Claro, pues, ¿no? El paso anterior del último corte es el aceto-acetil. Cuatro carbonos. Entonces, cuando el hígado quiere formar cuerpos cetónicos, se llama cetogénesis, la orden es la siguiente. Cero insulina, full glucagón. Esa es la orden. Cuando el hígado tiene en sus sensores cero insulina, full glucagón, la orden para el hígado es cuerpos cetónicos. El hígado entiende ese mensaje como que ya estamos, estamos al límite. No hay nada de insulina porque no hay nada de azúcar y estamos full glucagón porque estamos full gluconogénesis. Esa es la orden para empezar a formar cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué enzima se activa? La que les comenté hace un rato, la HMG-CoA sin tetasa. Esta enzima junta los cuatro carbonos con los dos y se forma el 3-Hidroxy-3-Metil-Gluteril o HMG-CoA. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis carbonos. Seis carbonos. ¿Ya? Estos seis carbonos se van a partir. Ojo, el hígado decidió hacer cuerpos cetónicos. O sea, no va a hacer colesterol. ¿Qué pasaba cuando se quería hacer colesterol? ¿Se acuerdan de esto a dónde se iba? Se activaba ¿quién? La HMG-CoA reductasa, ¿recuerda? Y esto formaba colesterol. ¿Eso es en presencia de glucagón o de insulina? De insulina. Esto es en presencia de insulina y no glucagón. ¿Correcto? Cuando hay insulina, colesterol. Pero si no hay insulina y ya hay un montón de glucagón, entonces se activa la HMG-CoA y asa. Y esta enzima lo que hace es, lo transforma, lo transforma en acetoacetato y acetil-CoA. Acetoacetato de cuatro carbonos, como este de acá, pero acá es acetoacetato, ya no es acetoacetil-CoA. ¿Qué le quito a DOC? El CoA. Y este acetil-CoA regresa nuevamente para que con el siguiente carbono de la beta-oxidación que está entrando, vuelva a hacer este proceso para formarse otra vez HMG-CoA. O sea, ¿cuál es el proceso del cuerpo cetónico? Quitarle el CoA. Recuerden, la aliaza lo que busca es quitarle el CoA. Porque ¿para qué dijimos que era el CoA? ¿Cuál era lo que tuvo el CoA? ¿Entraba a dónde? A la mitocondria. Si yo quiero salir al plasma, ¿no puedo salir con CoA? No se olvide. El objetivo del cuerpo cetónico en el hígado es dejar acetoacetato libre. Este acetoacetato en una función espontánea se forma 3-hidroxibutirato. Pregunta de examen del residentado. El mejor cuerpo cetónico que tenemos es el 3-hidroxibutirato. Es el más soluble, el que mejor se transporta a los tejidos. El 3-hidroxibutirato. Este 3-hidroxibutirato puede viajar tranquilamente por el plasma, sin problemas. Hasta llegar a otro órgano donde se le pone su candado. ¿Cuál es su candado? El CoA. Para que ese CoA lo meta al ciclo de Treps. ¿Ya está? Así que, ¿cuál es todo el proceso de la cetogénesis? Que la grasa se betaoxide. Y en esa betaoxidación, cuando estoy llegando a 2 carbonos más 4, se active la HMG-CoA sintetasa. Forme uno de 6 carbonos. Y este de 6 carbonos termine dándome un acetoacetato libre de CoA. Se va por la sangre y lo utilizo después. ¿Ya está? Como les dije, el acetoacetato puede volverse acetona, que es lo que liberamos en los pulmones de su olor a manzana. O se puede volver el hidroxibutirato, que dijimos que era el más importante de todos los cuerpos cetónicos. ¿Ya? Esta es una reacción de ida y vuelta. Depende del equilibrio que utilizan a DACHES. Este 3-hidroxibutirato es el que viaja por la sangre a los tejidos. ¿Ya está? Ese es el acetoacetato. Ese es el acetoacetato. Es bien fácil. Muy bien. Con eso hemos terminado nuestra clase. Y solamente para concluir, ya se he traído estas enfermedades. Solo lo voy a mencionar, porque esto ya es clínica, pues, ¿no? Esto no es bioquímica. ¿Qué pasa cuando fallan las enzimas que hacen lípidos? Ahí está. Miren, vamos a hablar de las dislipoproteinemias, cuando hay problemas en las lipoproteinemias. Por ejemplo, tiene la hipolipoproteinemia, la hipolipoproteinemia, cuando no se forman algunas. Por ejemplo, la A-beta no se forma el B48, el B100. Por lo tanto, ¿qué no va a haber? Si no hay B48, kilomicrón. Si no hay B100, no hay BLDL, no hay LL. No hay nada de eso. ¿Correcto? Bueno, cuando tienes la deficiencia de la alfa-lipoproteína, tienes, por ejemplo, la enfermedad de Tangier, simplemente no tienes HDL. ¿Qué pasa si no tienes HDL? ¿Qué se te va a acumular por todo lado? Colesterol. ¿Sí? Mira, por ejemplo, esas amígdalas llenas de depósitos de colesterol. ¿Por qué no hay quien las limpie? Y así varios órganos llenos de colesterol. Ahora, ¿tienes otra enfermedad? Por ejemplo, tienes las hiperlipoproteinemias, cuando te falta, por ejemplo, el receptor de la A-b100. ¿Qué pasa si no hay receptor de la A-b100? Todo el colesterol que comemos se queda en el plasma. Nuestro HDL trata de limpiarlo, pero el colesterol simplemente se sigue generando. Así que tenemos una hipercolesterolemia familia. Tipo 2A, pregunta de examen. La hipercolesterolemia más preguntada es la tipo 2A. La familiar por déficit de receptor de LDL-BC. El paciente, ¿qué hace? Entre otros, infartos precoces. Se muere de infarto antes de los 50 años, por ejemplo. Y tiene estos acúmulos de lípidos en los tendones, en el párpado, en la esclera. ¿No es cierto? Se tiene acúmulo de lípidos en la piel e infartos precoces en la hipercolesterolemia familia. Otra pregunta de examen de endocrino. La hipertrigliceridemia. No hipercolesterolemia. Hipertrigliceridemia o la hiperlipoproteinemia tipo 4. Es cuando hay demasiado BLDL. ¿Eso se debe a qué? A la hiperinsulinemia. Cuando tenemos mucha insulina, el hígado forma demasiada BLDL. Es el famoso hígado graso. ¿Y quiénes tienen hiperinsulinemia? Los que tienen resistencia o intolerancia a la glucosa. Hacen resistencia a la insulina. ¿Quiénes son? Los pacientes obesos. Los pacientes obesos con diabetes pueden tener un aumento marcado de la BLDL. Trigliceridos por encima de mil se tratan. Por encima de mil recién se tratan con fibratos. Con fibratos. ¿Ya está? Muy bien. Y luego tienes otras enfermedades donde fallan la síntesis de otros lípidos. Por ejemplo, la enfermedad de Taizach. Donde falla la exosaminidasa A. Correcto. Se acumulan anglócidos. Tiene la enfermedad de Fabri. Es donde falla la alfa-galactosidasa. Entonces el paciente empieza a acumular galactósidos. ¿Ya? Galactósidos. Acá tienes. Los niños con galactosemia empiezan a acumular estos residuos. Y traen múltiples problemas del cerebro, catarata, citeris, etc. ¿Ya? ¿Y qué otro te pueden preguntar? La enfermedad de Nieman-Pick. Es una falla de la esfingomielinasa. Se acumula la esfingomielina. Y de repente la de Daucher, que es una glucosidasa. ¿Ya? En algún banco que hayamos visto alguna pregunta. Nieman-Pick. Esfingomielinasa. Y Taizach. Exoceaminidasa. Son las dos únicas que alguna vez haya podido ver en un banco. Pero son enfermedades súper raras. Pero ahí está. Ahí está. ¿Ya? Enfermedades asociadas a déficits enzimáticos que implican lípidos. Implican lípidos. ¿Ya está?